hola familia regresamos con la continuación de mi proyecto de cómo abrir una fábrica de map assets hace un par de meses les compartí mi idea de hacer mi propia fábrica y mi showroom de adornos como pueden ver aquí ya tengo mi fábrica y mi showrooms terminados ahora que lo que tenemos que hacer simplemente ir a aplicar por nuestra fábrica para que la abran para que la prueben y es lo que vamos a hacer en este vídeo para que veamos aprendamos juntos desde que hicieron el cambio no estoy muy informado de que se tiene que hacer lo que tenemos que hacer es ir al city hall el palacio municipal tenemos que entrar y que lo que queremos hacer a nuestro explorador de director nuestras estatuas ejecutivas o una aplicación para un meta venture recuerden tienen que hacer esto en la ciudad donde va a estar su fábrica su showroom si estuviera yo ahorita en japón en tokyo y me voy al palacio municipal ahí me van a dar permiso para abrir una fábrica en tokio en los ángeles así es que tienen que estar en la ciudad adecuada a ver le ponemos seleccionar tengo que viajar a la ciudad me quedan cinco cents vamos a confirmar ok vamos a entrar ahora seleccionamos aplicar aquí tenemos que nos piden que leamos esto bueno que lo que dice aquí vamos a ver vamos a ver si lo podemos traducir bien lea todos los detalles detenidamente antes de aplicar si se cumplen todos los criterios de elegibilidad lanzará un meta venture y estará sujeto al pago mensual de cuotas de riesgo no se aplica a las fábricas eso es solamente para los showrooms las tiendas de vi y si todo eso tienen que pagar una renta mensual a los de apla eso no aplica a las fábricas sus cuotas se pagarán a través de la configuración a partir del mes siguiente al lanzamiento de su tienda si sus cuotas deben meta ventures permanecen sin pagar después de siete días su tienda se cerrará automáticamente si no pagamos nuestra renta por tener este negocio abierto después de siete días no la cierran van a cerrar nuestra tienda no se pueden hacer movimientos o transferencias de ningún tipo después del lanzamiento creo que lo que quieren decir aquí es que una vez que nos den permiso de poner una tienda en cierta dirección no podemos decir oiga me quiero cambiar de dirección a otro lado de la ciudad ahí se tiene que quedar la tienda si queremos tener otra tienda al otro lado de la ciudad tenemos que hacer todo esto otra vez reconozca que aceptar para reconozca que acepta pagar las cuotas mensuales de riesgo a más tardar el día 7 para para permanecer activo no para las fábricas y si es que le ponemos aquí aceptamos donde quiero poner mi fábrica puse fábrica verdad sí aquí está mi showroom enseña todas las propiedades que tengo en los ángeles tengo que buscar mi fábrica aquí está vamos a seleccionar confirmamos ok qué tipo de fábrica familia de vehículos se necesitan mínimo cinco sparks de map assets mínimo cinco sparks y no los tienen que tener libres los puedes los pueden tener estaqueados en construcciones simplemente tienen que tener un mínimo de cinco sparks y luego de adornos que van en los edificios estos son los adornos que van arriba de la propiedad yo lo que quiero es abrir una fábrica de map assets aquí seleccionamos siguiente paso que pongan los siguientes detalles aquí necesitamos un mínimo de 25 caracteres máximo 425 a ver déjenme ver algo el siguiente paso familia es poner nuestro plan de fabricación lo que le pondría yo en español sería crear map assets que ayudarán a la estética de cada propiedad dentro del metaverso pero lo tengo que poner en inglés me imagino así es que vamos a hacer eso le ponemos siguiente luego la siguiente es tenemos que poner el nombre de la fábrica no podemos poner a plan en el nombre de la fábrica nfl nfl pa el envi motors o otra otro nombre con propiedad intelectual por ejemplo superman apple que más pepsi coca cola no se puede hacer eso entonces se pondría no sé fábrica del barrio digamos que así lo quiera yo nombrar el nombre de la fábrica solamente puede tener 30 caracteres una vez que ponemos que queremos mandar nuestra aplicación nos sale nuestra aplicación aquí de una fábrica de map assets así pueden ver qué aplicaciones tienen pendientes en el momento una familia es lo que tienen que hacer para abrir su fábrica de map assets el procedimiento no está muy difícil solamente tienen que tener un mínimo 5 sparts llenar la aplicación una vez que ya les aprueben la fábrica creo que es cuando van a empezar a tener que mandar esos diseños así es que no se les olvide preguntarle a prospector sobre su clase su masterclass de diseño básico de map assets tal vez les ayude para que se empiecen a ganar unos supex dentro del metaverso una vez que me aprueben la fábrica familia vamos a ver qué sigue seguiré haciendo esos vídeos para que ustedes aprendan cómo hacer todo este proceso que también es nuevo para mí bueno familia que tengan bonito día y nos vemos despuesito en el metaverso